Ahora tenemos claro que todos nosotros somos almas. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Sabemos que somos almas puras, pacíficas y eternas. Pero ¿de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos cuando nuestro tiempo aquí en la Tierra finaliza? ¿Cómo podemos pensar acerca de nuestra continuidad? Es importante conocernos a nosotros mismos verdaderamente. Y también es muy importante saber que hay más allá del universo que conocemos y poder alcanzar el mundo de nuestros orígenes. La ciencia nos ha explicado acerca de nuestra galaxia y las estrellas. Pero más allá de todo esto, existe otra dimensión que es inaccesible para la ciencia. Podemos llegar allí con nuestro entendimiento y experimentarla a través de nuestras mentes. La mente humana tiene tal poder que puede alcanzar cualquier lugar en un segundo. El mundo incorporal es el hogar de las almas, donde todos moramos en el silencio y la eternidad. Es un espacio de la luz rojo-dorada y no se puede acceder al mismo con nuestros cuerpos físicos. Todos nosotros podemos reconocer nuestros hogares mundanos. Pero en este mundo hay muy pocas personas que conozcan su hogar espiritual o que ni tan siquiera piensen sobre él. Una vez que lo hemos comprendido y aceptado nuestras mentes, se hace más fácil. El mundo de las almas es un reino de paz y silencio profundos. En cualquier momento que lo deseemos, podemos ir allí a través de la meditación. El Raja Yoga no es una disciplina difícil, sino que es una práctica muy sencilla. Solo es cuestión de ser conscientes y recordar de nuevo una memoria perdida, regresando al tiempo cuando residíamos allí en un estado de paz completa. A este recuerdo se le llama yoga. Nosotras las almas flotábamos como estrellas luminosas, como las del cielo nocturno, silenciosa y pacíficamente. Todo lo que ahora tenemos que hacer es pensar de nuevo acerca de ese estado de conciencia. Aunque nos encontremos aquí, en nuestros cuerpos físicos, podemos también sentir y experimentar ese profundo silencio. Los astronautas se han maravillado ante la inmensidad y el silencio que se siente en el espacio. Pero la paz y la quietud del mundo de las almas son mucho más profundas y están llenas de un sentimiento de dicha. En cualquier momento que lo deseemos, podemos realizar el viaje mental a ese mundo silencioso y llenarnos de paz y quietud. Ese es nuestro hogar original de paz, donde siempre que lo querramos podemos llenarnos de tanta serenidad y tranquilidad como necesitamos. Ahí hay solo paz y más paz que llenará nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!